Hola Rubí, pero que bien se te ve, no te han pasado los años Sebastián, pero, ¿tú qué haces aquí? Sí, yo sé que no me esperaban, pero quería darles una sorpresa ¿Y se encuentra mi esposa en casa? Sí, sí está, Sofía, llegó tu marido Mi amor, pero, ¿qué haces aquí? Quise verte una sorpresa, mi amor, te extrañé mucho Bueno, pero, qué sorpresa, de verdad no te esperábamos tan pronto Sí, sí, mi amor, lo que pasa es que ya no aguantaba ni un segundo más sin ti Te extrañaba demasiado Y yo sin ti, mi amor, no sabes cuánto mal era que estés aquí ¿Y ese bebé? Eh, eh, ese bebé es el hijo de Rubí, lo tuvo hace poco ¿En serio, Rubí? Pues, te felicito, es un gran motivo para celebrar Eh, gracias, cuñado Mi amor, mi amor Ay, mi amor, ¿dónde estás? Oye, mi amor, ¿y cuánto tiempo piensas quedarte? Pero, mi amor, eso no importa, lo importante es que ya estoy aquí y al fin podemos estar juntos ¿Sabes? Tengo mucha sed, ¿no hay algo para beber? Sí, mi amor, hay un poquito de jugo, ya te lo traigo ¿Y quién es de este tipo? Sofía, ¿me puedes explicar qué hace otro hombre aquí en la casa? No, 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 mi amor, no Él es el esposo de mi hermana Rubí Pues te felicito, cuñadita, me alegra que al fin hayas encontrado al hombre de tu vida Gracias, cuñado Sí, al fin César Oye, yo una pregunta, ¿qué haces vestida así? ¿Sí te compraste la ropa con el dinero que te envié? Sí, lo que pasa es que he estado acomodando la casa, barriendo por aquí, entonces... Pero si quieres me cambio Sí, mi amor, sería buena idea que te cambies, para sentarnos todos en la mesa y conversar un rato Está bien, mi amor, ahorita me cambio y salgo Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Sebastián me iba a descubrir ¿Cómo se me ocurrió venir tan pronto a España? ¿Y ahora qué hago? Pero de ley, algo se me tiene que ocurrir Ay, amor, qué bien te ves, definitivamente, eres la mujer más hermosa del mundo No sé cómo pude haber estado tanto tiempo alejado de ti Sí, mi amor, te fuiste y me dejaste sola Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue en España? Sí, en realidad me fue muy bien Por eso pude trabajar y reunir el dinero para enviarte para que construyes esta casa Pero era muy difícil estar tan alejado de mi tierra y de mi familia Bueno, pero lo importante es que ya estás aquí Pero cuéntame, ¿no piensas quedarte mucho? La verdad es que lo estoy pensando Tengo que regresar al trabajo, no puedo sentarme mucho tiempo Pero lo importante es que estoy aquí y quiero disfrutar cada momento junto a ustedes Qué bueno, mi amor, que seas responsable, pero dime, ¿cuándo piensas regresar al trabajo? Ay, no quiero hablar de eso ahora ¿Por qué no me hablan mejor de ustedes? ¿Cuándo se conocieron y cuánto tiempo llevan? Eh, dos años ¿Qué? ¿Uno, dos años? ¿Cuánto tiempo mismo llevan? Eh, dos años Eh, dos años Bueno, en realidad, llevamos dos años, pero se siente como que si fuera uno Sí, es que el tiempo vuela cuando uno está con la persona que uno ama No lo crees, cuñado Tienes razón, te entiendo Sé mucho sobre eso, cuñadito Rubí, ¿tu hijo está llorando? ¿Mi hijo? Ah, sí, debe tener hambre seguramente Entiendo Pero deberías alimentarlo, porque si no, va a llorar toda la tarde Sí, sí, ahora voy Feliz Amor, ¿sabes? Mejor la acompaño Porque tú sabes que ella es primeriza, entonces, para ayudarle Está bien, amor, como quieras, acompáñala si quieres Bueno, y tú, César, cuéntame, ¿desde cuándo vives en mi casa? Eh, pues no hace mucho en realidad Pero espero que no te moleste que vivo aquí No, no me molesta De hecho, me alegra que hayas conocido a Rubí, es una gran mujer ¿Y cómo podrías sacarte de aquí además? Tienes un hijo ¿Un hijo? Ah, sí, claro, el bebé, sí, es mi hijo Oye, ya, cuñado, y entrando en confianza ¿Tú no tuviste algo con alguna europea por ahí? ¿Una relación? ¿Una relación? La verdad es que no, solamente me dedicaba a trabajar Y tenía que enviarle dinero a Sofía Para que construya esta casa Y para que esté bien Ah, entiendo Oye, ¿y es verdad que tienes que regresarte a tu trabajo pronto? Mira, la verdad es que no Es otra sorpresa que tengo Pienso quedarme aquí y ponernos un negocio Y quedarnos juntos, ya para siempre Después de todo, con mi dinero fue que construyeron esta casa Ah, ya, ya, ¿piensas quedarte? Entiendo ¿Y ahora qué vas a hacer? Si va a estar a punto de descubrir toda la verdad No sé, no sé, pero ya lo tengo que inventarme Ah, inventarte Sofía, por esos inventos es que estás así ahora mismo Ay, ya, 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 ya Más bien ayúdame a pensar qué voy a hacer Pues nada, ¿qué me puedes hacer? Decirle la verdad nada más No, ¿cómo crees? Primero, si él se entera, nos quedamos sin plata y sin casa Bueno, ¿y para entonces? Entonces nada, yo me voy a encargar de eso ¡Sofía! ¿Qué? ¿Por qué me gritas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Si acabo de hablar con tu maridito Y él tiene planeado quedarse a vivir aquí ¿Pero cómo que quedarse? Si me acaba de decir que tiene que regresar al trabajo Yo acabo de hablar con él Y él tiene pensado en darte esa sorpresa De quedarse a vivir aquí Dios mío, ¿y ahora qué vas a hacer, Sofía? No sé Más te vale que pienses en algo Porque sin dinero y casa yo no pienso seguir contigo No, yo voy a terminar con todo esto No, ¿qué te crees? ¿Estás loca? Recuerda que tú eres mi cómplice en esto Y tú también vas a salir perjudicada Ay, ese niño Veo que ya se cayó Me imagino que lo único que tenía es hambre, ¿verdad? Sí, estaba hambriento Pero ya se calmó Ay, amor Qué buena mujer eres Cómo le ayudas a tu hermana con su niño Definitivamente eres la mejor hermana y mujer del mundo Mi amor ¿Pero qué está pasando aquí? Mira, te está saliendo leche del pecho No, no, no No, mi amor No, no, no No pienses mal No es leche Es... Basta Este bebé no es mi hijo Es de Sofía Y César tampoco es nada para mí Es novio de mi hermana Lo siento, Sofía Pero no puedo seguir fingiendo por ti Eso es cierto, Sofía No puedo creer que haya sido capaz de hacerme esto Yo trabajando día y noche Para poderte dar el dinero para que construyes esta casa Y tú me fallas de esta manera No, 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 mi amor No, no, no Lo que pasa es que... Mira, yo te puedo explicar Lo que pasa es que me sentía sola Mira, amor, mira Tampoco pensé que me iba a embarazar de él ¿Es en serio? ¿Y crees que eso es un pretexto, Sofía? Para que me engañes y me falles así Mira, hermano Yo quiero pedirte disculpas Por todo lo que te hice Pero en realidad yo no voy a seguir con Sofía Yo solo estaba con ella por el dinero Y por todas las comodidades que me da Pero ahora yo sé que Ella no era del dinero Eras tú Sí, efectivamente Era yo Suéltame Así que Me parece que tienes razón Estás en lo correcto Lárgate de mi casa Sí, cuñado Mil disculpas No lo puedo creer Que se hayan confabulado entre las dos Para mentirme Y tú Tú, Rubí Después de todo lo que hice por ti Tantas veces que me pedías dinero Cuando yo estaba en el exterior Y yo te lo daba Diciéndote que no tenías que pagármelo Sí Tienes toda la razón No sé qué decirte, cuñado Bueno, sí Te voy a ser muy sincera Ese niño que tú ves ahí Es mío Y el chico que se acabó de ir Él era mi novio Y sí Tengo que admitir mis errores Pero ya Si tú quieres Agarro mis cosas y me voy Y irte Pero ¿A dónde te vas a ir? Tú no tienes familia No tienes a nadie que les Que les pueda ayudar Sí Pero esta es tu casa Tu mamá no estás el dinero Para construirla Pero Si es tu decisión Si quieres Yo me voy en este momento No tengo corazón Para dejarte ir Y ¿Quién sabe qué será De ese pobre bebé? Al contrario El que se va soy yo Ya no quiero estar aquí Siempre creí en ti Y trabajaba para que Nunca te falte nada Prefiero regresarme a España Y no vivir aquí Entre mentiras y falsedad Aquí está mi maleta No, no, no Ni siquiera me diste tiempo Para Desempacar mis cosas Lo mejor que puedo hacer Es irme No, no, no No, no te vayas No Yo te avisaré yo Si es que quiero que algún día Desocupes la casa o algo Hasta eso Puedes vivir aquí Adiós No, no, no No, no, no Adiós No ¿Ves? ¿Ves lo que has perdido Por tus engaños? ¿Has perdido a un buen hombre? Ay, no ¿Qué hago?